Bueno gente, regresamos a Monster Hunter 3 Ultimate, vamos por la siguiente misión, ya pasé las del rango 6, falda del rango 7, me falta bolazos de nieve, cason barro que esmeralda, de los monstruos, pues, que eran nuevos, pues, vamos a ver que pedo, vamos con el barro de esmeralda, que es igual que el barro, nomás que este es de la nieve, está más o menos, no está tan difícil, pero pues, vamos a ver como nos va con él, el chiste es encontrarlo, a ver el barro, donde andará, ya saben que estos monstruos de color o diferentes, nomás tienen así, los ataques mejorados, el barro tiene, pues, lanza las olas de nieve, eh, un golpe ahí, pero no, uff, también trae el otro ataque y te van a verlo, a ver el barro se echa donde sea, el otro nomás era en el puro barro, es una zona que es 6, 6 creo, no, en el desierto, aquí se echa donde sea, donde haya nieve, agua, es que no nos haga bolita, me traje el martillo, este martillo, pues, es más poderoso que tengo, a ver si le puedo romper la chompa, me voy a traer la lanza, pero con la lanza, como tiene menos ataque, pues, voy a tardar más en matarlo, quiero acabarlo rápido, y no le doy el último golpe, que es el efectivo, como le tumbé el hielo de las manitas, me alcanzo a dar ahí, ay, cabrón, lucha con la patrulla, porque mi super armadura hay yaggy todavía, no mamilo, siguiente, este golpe es el mejorado, no lo hace hacia un lado, hacia una dirección o la hace, sino que la hace a una dirección, luego cambia, repentinamente, y la sigue haciendo, es un nuevo ataque, super mejorado, trucha, trucha, es una excavadora, esas que limpian la, la nieve, buen golpe, y también me dio, venga chacha, están muy dormidos el día de hoy, ya tiene hambre, ya no puedes, ok compa, ya no puedes, uy, buen golpe, llegaron rápidos ministros, y no canta el último golpe, ahí una mera chompa era, ya más lentito, ya no puedes, tiene hambre, no más por eso, pum, ah, no me está aguantando, ni un round, no me está aguantando, no me está aguantando ni un round, ahora le cabrón, donde iba, no sale del suelo, ¿eh? y ahí me hizo bolita, chachas, Espíritme Me cansé a pagar todo el combo Ah, con la pura cola me pegó Hora del cabrón, ¿dónde iba? No, hombre, no dijo que se vaya Ya, ya, vete Vamos a agarrar lo que dijo por acá tirado Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Lágrima de Weaver No, pelear el arma porque no tarda en acabarse el... ...el filo Vamos a ver que chou Déjate venir, gordo Y no leí ninguno, me quedé al último por lo menos No, tampoco me dio Ahí sí me dio Vámonos, le rompió la... ...la coronita ...la que buscaba Y le di el último golpe Y le di el último golpe Aaaaaaah A ver checha da mi vida pues Todo Quedó trabado que pedo Órale cabrón Órale Órale En la boquita pa' que... ...cálme... Todo checha, andan con todo eh... Creo que estamos haciendo la pelea perfecta contra el barrot Aaaaaaah Me voy a matar de morir Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Arndale, cabrón, déjate venir Tiene una auténtica paliza Pero no se deja Sigue en pie El barrot Ah, que buen golpe ahí me dio Le iba a hacer el combo especial Super, super Todo lento ya, todo lento Orrale, ¿a dónde iba? Todo super combo le entró ahí Y no le dio el último golpe Buenísima, cabrón Creo que ha sido un monstruo que he tumbado más veces Se llevan como más de 5 No muestra signos de debilidad, no se quiere ir a esta zona Ah, hijo de tu pinche madre Lo que más me sorprende No, mira, todavía no muestra signos de debilidad Vamos a grabar vida caliente Porque se nos acabó Una bomba de luz No estaría mal Ah, se movió el cabrón Buena Arale, en la última se le di Ya muriendo Bueno, vamos a capturar Para que no tenés más cosas Este cabrón creo que cuando está muriendo Se va a la zona del débil Joe Que era aquel de la nieve Que habría un Camino Ahí va a abrir el camino ese Ah, no va a comer Se va a comer Le valió y se va a comer A ver si se va Vamos a ver, se va a ir Ah, no, no se fue No Ya se va a ir Vamos a ver el camino ese Y ya se va para allá Ah, carón ¿Quién me está hablando? Alguien hizo un signo ahí de que Perrim, perrim O que se abrió ese camino, ¿no? ¿Quién sabe? Está raro Boom Y boom Y así acabamos rápidamente Con el barro No nos duró mucho Fue mucho poder El martillo Pistola Para él Y pues ni modo Este fue el barro Te esmeralda Le rompí la cosilla De ahí arriba La corona Falta la cola Pero pues tenía martillo No puedo hacer nada Contra la cola Si no traigo una Hecha espada Una espada O algo Y pues será todo Gente No hay nada más Que esperar La cancioncita Que termine Para ver que nos dieron Esta vez Seguirá al Ginox Estruendoso Que tiene este otro monstruo De color De otros ataques A ver que tal me va Misión completada No me dieron muchas cosas Lomo Garra Lomo Cola Cola Me dieron cola Y eso que ni se acorde Cola y cola Cola de diferentes niveles Está grandecito Bueno gente Espero les haya gustado Dejen su like Su comentario Suscríbanse Para más Chau chau